Y en esta ocasión, para todos ustedes, se presenta Tally en Primera. ¡El aplauso fuerte para Tally en Primera! ¡Ven los manos arriba, señores! Tenemos la fe de la tienda, la tally en Primera. Y sucedemos nuestra cantera para Carla Romero. ¡El aplauso fuerte para Carlita Romero en Primera! Y enseguida tenemos a Azenkato, de Azenkato, Cortés. Para Azenkato y Alena Cortés. Y enseguida tenemos a Ita Castilla y Regina Hernández. ¡El aplauso fuerte para Alba Castilla y Regina Hernández, Cortés! Y enseguida tenemos a los siguientes parejas participantes. Para Ezequielo Buendía y Paulina Ramos. ¡El aplauso fuerte para Tichero Buendía y Paulina Ramos! Y desde luego, a los siguientes parejas. ¡El aplauso fuerte para Taddeo Hernández y Neyami Rosales! ¡Para Taddeo Hernández y Neyami Rosales! Y enseguida viene a la siguiente pareja. ¡Erendia Hernández y C. Hernández! ¡Erendia Hernández y Hernández! Y enseguida tenemos a C. Hernández y C. Hernández. ¡El aplauso fuerte para C. Hernández y C. Hernández! y el que viene a pegados a Pedro Hernández y Vicente Algado para Pedro Hernández y Vicente Algado y el que viene a tenemos a Eric Ortiz Eric Ortiz y Génez Vicente Romero las siguientes para el presidente de la presión para Mauricio, el dueño de Samantha Suárez Mauricio, el dueño de Samantha Suárez que en el que viene a los de Montaña Gerardo de Siglo y Donny Femi para llegar a un chico de Donny Femi y enseguida tenemos a nuestra última campaña los repetimos a Kevin Salazar y Dan Ali ellos son los integrados de Donny Femi a los chico de Algado de Siglo que el abrazo fuerte para ellos y sus manos a la vida en esta ocasión ellos son los integrantes de esta movilita compuerta a la tarde Siglo para Ángel, el tan Ezequiel, Tadeo, Herodio, Irán, Claudio Pedro, Eric, Mauricio, Gerardo y Kevin ellos son los charros de esta movilita compuerta y para la charrita, para Arenda, para Regina para Paulina, para Miami, para Isa para Evelyn, para Flamena, para Giselle para Tienesis, para Samantha, para Bowen y con Adana el aplauso fuerte para ellos las guardias de arriba y ellos se presentan a todos ustedes en esta ocasión son Alassane's Jr. Alassane's Jr. que la tenemos a hacer por la pista ella está aquí primera y desde luego al centro de la pista tenemos a nuestra cajera el aplauso fuerte para Carlita Romero ¿dónde está la familia Romero? ¿y dónde está la familia Hernández? ¿dónde está la familia Ramos? ¿la familia Rosales? ¿y la familia González? ¡Oh! ¡Eh! ¡Volver! ¡Volver!